Gracias presidente. La proposición que vamos a discutir, señor presidente y colegas, lo único que intenta es corregir en algo el pecado original de la JEP, que fue meter en un solo saco a terroristas y a miembros de las fuerzas militares, como si fueran iguales para ser juzgados con unos procedimientos iguales y con los mismos jueces. No hay peor desigualdad que la igualdad entre desiguales. Las fuerzas militares no deberían estar ahí, no deberían. Deberían tener un procedimiento especial, sí, claro, favorable, pero no ser confundidos y metidos en el mismo saco con los terroristas. Porque su naturaleza es distinta, senador Barreras. Las FARC son un aparato organizado de poder, fueron un aparato organizado de poder criminal. Y todas las acciones de las FARC, los crímenes, los asesinatos, los secuestros, el reclutamiento de menores, fue ordenado por sus jefes. Y los guerrilleros de base lo único que hicieron fue cumplir esas órdenes. Los responsables eran los altos mandos de cada uno de los crímenes. En ese tema de la responsabilidad de mando, ¿qué diferencia da de enorme con las fuerzas militares? Una organización del Estado, una institución del Estado, a la cual los colombianos le han dado el uso legítimo de las armas. Si hubo individuos que de manera personal se separaron de la institucionalidad, cometieron delitos, deben ser juzgados. Pero no se puede culpar a los altos mandos militares por lo que hicieron sus subalternos. A no ser que hubieran estado involucrados directamente en esos delitos. Esta justicia los revuelve y los confunde a todos, como si fueran la misma cosa y se van a juzgar con los mismos procedimientos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo acá? Que los militares tengan dos opciones. Una, seguir en la JEP, tal y como vienen los procesos, etc. Que su libertad provisional sea respetada. Y quienes quieran, acudir a los jueces de la JEP, a los actuales magistrados que lo hagan. Seguramente muchos de ellos, que gozan hoy de la libertad, van a confesar los delitos que efectivamente cometieron. Y tendrán el trato favorable. Después de haber cumplido, valga la anotación, porque es importante, todos los que están libres cumplieron al menos cinco años de cárcel, de detención, de privación efectiva de la libertad. Aquí no ha habido impunidad. Así que no vengan a asustarnos, pues, con el cuento de la Corte Penal Internacional. Porque la Corte Penal Internacional actúa cuando hay impunidad. Y cuando el Estado se muestra absolutamente incapaz de impartir justicia. Muchos de ellos, o ya fueron sentenciados, o estaban en procesos y han cumplido más de cinco años de cárcel. Unos diez, otros doce, otros quince años de cárcel y más. De los que están hoy gozando de esa libertad provisional y condicionada. Aquí no hay impunidad. Para ellos no habrá Corte Penal Internacional. No nos vengan, pues, con ese coco de la Corte Penal Internacional, que aquí no ha lugar. Así lo diga el Ministerio de la Defensa. Así lo diga el Ministerio de la Defensa. Continúo. Lo que le estamos ofreciendo acá a otros militares que consideran con razones fundadas que esos magistrados de la Corte, de la Corte, de la JEP, esos magistrados de la JEP, no les ofrecen las suficientes garantías. Porque la mayoría de ellos han tenido y demostrado unas tendencias de izquierda, de extrema izquierda, ideológicas, pero que incluso algunos de ellos han participado en procesos en contra de los militares, en contra de las fuerzas militares y no les ofrecen ningún tipo de garantía de neutralidad, de imparcialidad. Ellos, los que consideran que son inocentes, que los han condenado por delitos que no cometieron, deben tener la opción de tener una sala especial en donde sí haya unos jueces imparciales que conozcan el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, el derecho operacional y que les brinden las garantías de un procedimiento y de un juzgamiento imparcial que les reivindique el honor, que les reivindique el honor militar. Porque ese, que puede ser un tema desconocido, absolutamente raro para cualquier civil, pues para los militares absolutamente definitivo. Un minuto, honorable senador. Ese es el sentido de esta proposición. Que los militares que se quieran mantener dentro de la JEP con los magistrados actuales y los procedimientos actuales lo hagan, pero darle la posibilidad a aquellos militares que se consideran inocentes, que puedan defender su inocencia, no tener que declararse forzosamente culpables para rebajar o obtener rebaja de penas, sino que tengan la posibilidad de demostrar su inocencia ante jueces imparciales, ojalá con procedimientos que les den todas y absolutamente todas las garantías. Ahí tampoco el coco de las autoamnistías del Cono Sur, valen, doctor Barrera, el ministro de Justicia. Lo que se hizo en el Cono Sur, que fueron autoamnistías, autoimpartidas por las dictaduras militares de Argentina, de Chile, de Bolivia, no es lo que se está haciendo acá. Aquí estamos en un Congreso democrático, discutiendo democráticamente el tratamiento para esa justicia especial. 30 segundos, honorable senador. Aquí los militares no se están autoamnistiando, no vengan tampoco con esas falsedades históricas que no van a lugar para tratar de recabar argumentos a la fuerza de que se nos viene encima la Corte Penal Internacional o que somos similares a las dictaduras de Argentina, Chile o Bolivia. Eso no va a lugar. Estamos dándoles solamente una oportunidad, una alternativa para que los militares, que así lo quieran, demuestren su justicia y aprovechen los beneficios que les ofrece esta justicia transicional. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.